Gracias por acompañarnos a esta hora, 8 con 6 minutos, usted comparte, disfruta y bueno, vive las noticias en Viva la Mañana, nosotros mostrándole imágenes como siempre de la calzada más transitada de Centroamérica, así dicen, la calzada Ruswell y usted la tiene en pantalla. Yo creo que esta imagen puede hablar por sí sola, vaya que sí está transitada y congestionada, cuando son las 8 con 8, mucho congestionamiento en la calzada Ruswell y en los puntos más importantes de nuestra ciudad capital, incluso las principales carreteras también están reportando mucho movimiento, tómelo en cuenta, mejor se queda en casa y nos acompaña hasta las 10 de la mañana. Para salir bien informado, por supuesto, con toda la información, las noticias y nos vamos rápidamente con lo que trae esta mañana para nosotros, bueno, a nivel departamental, Prensa Libre son varios los temas relevantes que destacan. Acá lo tenemos. Bueno, tenemos la noticia departamental, ahí lo estamos observando, preocupan embarazos en menores de edad, un tema recurrente, se hace una evaluación de lo que está ocurriendo en distintos lugares del interior de la República y se habla, por ejemplo, que en Xela se han registrado 8 casos en el año y que programas de información y prevención han dado muy pocos resultados. ¿Qué nos muestra el Quetzalteco también este día? Pintura y cemento evidencia crimen de mamá. Presentan pruebas científicas en debate, dos mujeres pretendían adoptar ilegalmente a hijos de la víctima, así como usted lo escucha. Y ayer, en el kilómetro 98 de la ruta interamericana, los jugadores perdieron el control. Futbolistas se accidentan sin necesidad de hospitalizar, los chivos Kevin Arriola y Juliano Rangel. Ahí vemos el automóvil en esta foto. Vamos a ir rapidísimo a las calles porque está nuestro compañero Bayron Morales en un recorrido, como todos los días. Vamos a platicar con él nuevamente. ¿Y dónde estará Bayron esta mañana y seguramente listo para contarnos lo que está pasando a esta hora del día? Vemos que nos están mostrando un panorama congestionado, mucha gente circulando por este punto, pero él nos va a comentar dónde estamos ubicados y realmente qué está sucediendo acá. Allá nos vamos entonces, Bayron, seguimos ahí en este sitio. Vemos movimiento que ha sido el común denominador de las últimas horas en este espacio. La verdad es que sí, seguimos ubicados nosotros aquí en Ciudad San Cristóbal. Al fondo podemos observar el puente que conecta el sector de San Cristóbal con la zona 11, todo el sector de las charcas, donde ya no sé si usted puede observar que ya en este momento es justo en el puente donde está concentrándose el tránsito pesado. Está más tranquilo en comparación a los dos enlaces anteriores, donde como bien les compartíamos a usted la información, el tránsito de todas las personas que tanto salían como las que ingresaban a Ciudad San Cristóbal, pues se hacían las colas largas, era bastante pesado. Ahora está más tranquilo, ya que pues como todos lo sabemos desde temprano es que todos los guatemaltecos que viven en este sector, en Ciudad San Cristóbal, pues van saliendo y a esta hora está más tranquilo el transitar tanto para las personas que quieran ingresar como también las personas que quieran salir de Ciudad San Cristóbal. Como ustedes ya pueden ver, está bastante tranquilo. Así que si usted no ha salido de su casa, ahora ya lo puede hacer sin ningún problema. Puede usted encontrar pues tanto el sector de las charcas como el sector de Ciudad San Cristóbal bastante tranquilo para transitar. Así que ese es el reporte de lo que vimos en cuanto al tránsito durante estos tres enlaces que teníamos la oportunidad nosotros de compartir esta información y estas imágenes. Gracias a la Unidad Móvil de Viva la Mañana, compañeros. Bueno, muchas gracias, Bayron. Sí, ahí vemos el reporte desde el Boulevard de San Cristóbal. Bueno, eso es lo que está ocurriendo justamente. Y nosotros volvemos en instantes a algún otro sitio. Gracias, Bayron. Bueno, compañero, nos vemos al ratito hoy. Buenos días, nuestro compañero Bayron Morales en este recorrido. Y nosotros vamos a las noticias departamentales. Y tenemos más información. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros como parte de la reconstrucción del terremoto del 2012 en el Hospital Regional Rodolfo Robles de Quetzaltenango. Comenzaron los trabajos de construcción de tres módulos valorados en 11 millones y medio de quetzales, entre sus fundamentales darle marcha, por supuesto, a un proyecto tan importante como este. 15 meses han trascorrido el terremoto que sacudió al suroccidente de Guatemala. Hoy iniciaron los trabajos de remodelación de dos módulos y la construcción de un nuevo módulo para atender a pacientes con problemas respiratorios. Lo que es la construcción del encamamiento de mujeres son dos niveles que incluye quirófano, central de equipos y todas las comodidades que el paciente necesita. Va a estar organizado de una mejor manera. Te va a también iniciar en el mismo momento. Son tres cuadrillas diferentes de trabajo. Lo que es la restauración del edificio antiguo, el cambio de tendido eléctrico, drenajes y construcción de la planta de aguas residuales del hospital. Y se va a hacer una inversión de 11 millones 500 mil en la reconstrucción del hospital. Estos trabajos serán de gran beneficio porque este centro asistencial atiende a la población de la región altiplano. Y actualmente lo que hace falta es espacio para encamamiento. Tantos beneficios, más que todo valga la redundancia en beneficio del paciente, ya que desde hace años se esperaba este proyecto. Recuerdo que en el gobierno anterior pues nosotros como organización luchamos para que se diera este proyecto y lamentablemente pues se quedó en el aire. Los trabajos ya dieron inicio y culminarán dentro de cuatro meses aproximadamente. El financiamiento de la obra proviene del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Ante la falta de mantenimiento de Covial, la municipalidad de Tecún Humán, esto en San Marcos, ha empezado a señalar y también a limpiar la carretera CA2. La inversión municipal supera los 40 mil quetzales. El mantenimiento comprende aproximadamente 10 kilómetros en donde el personal de la municipalidad se encuentra señalizando la carretera, limpiando el paso peatonal y bacheando la cinta asfáltica. Pero viendo tal vez el poco interés que hay, tenemos que hacerlo nosotros, recordemos que este es nuestro pueblo y también no podemos estar esperando que solamente ellos vengan a hacerlo todo. Le van a estar dando mantenimiento, pintando lo que son las orillas de la calle, lo que es la línea María también, más de alguna línea cebra donde la gente pueda pasar. Y aún mejor, limpiando todo lo que son las orillas de la calle, que había un montarral como decimos comúnmente nosotros, para que el municipio se pueda ver mejor. La carretera transitable especialmente por transportistas que necesitan llegar a la frontera y por automovilistas de diferentes partes de la costa sur y de San Marcos, ya estaba deteriorada en un 75%. Quisiéramos componer todo, pero las fuerzas de la municipalidad no nos dan. Ustedes se han dado cuenta que en lo que es el área de La Virgen está bien deteriorado, tienen muchos hoyos de lo que es el asfalto. La municipalidad invirtió en pintura, material para el bacheo y la contratación del personal que está a cargo de los trabajos. Lo que tenemos que hablar de seguridad depende también de poder darle esa seguridad a la gente que viene a nuestro municipio, a los peatones, los que van en motocicletas, también en los vehículos. Entonces tenemos que brindarle la herramienta necesaria para que ellos se puedan dirigir de la mejor forma y poder evitar de esta forma si accidentes. Además de la carretera principal, la municipalidad se encuentra trabajando en el puente fronterizo. Allí similares trabajos se realizan bajo la coordinación de autoridades de la aduana y convenio bilateral con autoridades mexicanas. Bueno, vuelta de página, los movimientos políticos comenzaron ya en Petén, alcaldes que buscan su reelección para el próximo evento electoral. Se han unido al partido oficial abandonando a la agrupación que los llevó a la jubatura de I. En esta actividad se hizo la integración de dos alcaldes y el diputado Manuel Barquín y la estructura de la gana sumándose al trabajo que inició el Partido Patriota en el departamento de Petén. Bueno, hoy se incorpora primero toda la organización de la gana al Partido Patriota. Se suman a nuestro partido, a nuestra base departamental. Pero el caso de nuestra alcaldesa de Sonia es especial. Primero porque es una mujer, es la primera alcaldesa de San Benito. El líder debe estar preocupado porque se ha ido uno de los liderazgos importantes que tienen en Petén. Nosotros en el departamento de Petén ya adoptamos un camino y estamos listos para fortalecer la estructura por el lado político primero y luego por la parte institucional. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, fueron las palabras de Sonia Rivera, alcaldesa municipal de San Benito, Petén, al incorporarse a las filas del partido oficial. El dirigente no puede poner orden en su casa como puede venir a ordenar un país, como puede venir a ordenar fuera de su casa, ¿verdad? Entonces en el momento que las cosas se comenzaron a salir y dentro del mismo equipo también se comenzaron a sentir las presiones. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y molestos llegaron siete alcaldes de Xuchitepec ante las autoridades del Consejo Departamental de Desarrollo para solicitar el acta levantada durante la reunión sostenida el pasado viernes en el municipio de San Francisco, Zapotlán, ya que indican que la distribución de los fondos no fue la adecuada y los está afectando en el desarrollo de su municipio. Los alcaldes de Río Bravo, Patulú, Santo Domingo, San Juan Bautista, San Pablo Jocopilas, Santo Tomás La Unión y San José Líolo se unieron para solicitar al presidente del CODD el acta que aprobó la única propuesta para la distribución de fondos de este año. Para los afectados, esta propuesta no procede, ya que no respeta las necesidades de las comunidades. Y pues solicitamos copias de las actas y pues se nos dieron. Bueno, pues nuestro departamento jurídico pues las va a analizar y dentro de muy poco pues nos va a dar un dictamen de qué es lo que procede y pues esperamos en Dios, ¿verdad? De que pues el presupuesto que se ejecute para el 2014 sea el planeado, que es el de 2014. De León señala que se debe respetar el presupuesto del año pasado. Santo Domingo trabajó con 4 millones 116 mil quetzales. Sin embargo, pues está pretendiendo en otra propuesta que Santo Domingo 2014 lo trabaje con un millón. Pues esa es la razón por la que estamos aquí para que podamos por lo menos trabajar con lo que se tuvo en el 2013, trabajarlo en el 2014. Para el alcalde de Santo Tomás de la Unión, el no ser del partido oficial les ha causado este problema. No puede existir una propuesta de algo que ya está dado. 2013 ya tenía establecido qué municipios y cuánto le tocaba a cada municipio. No podemos repartir algo dos veces. Para el director del Consejo Departamental de Desarrollo, los fondos del CODE son solo una parte para los municipios y son los alcaldes quienes tienen que gestionar. Para eso está también la capacidad de gestión que con todo respeto lo voy a hacer. cada entidad de edilicia tiene que hacer. 8 de la mañana, 17 minutos y nos vamos rápidamente al análisis internacional. Seguimos viendo lo que sucede en Venezuela.